El presidente de la Comisión 2 convocó martes, miércoles y jueves, si mal no recuerdo, de semana que viene, donde en forma muy apretada está citado un sinnúmero de autoridad del Poder Ejecutivo. Yo no integro la Comisión número 2 del presupuesto, pero voy a tratar de participar en alguna reunión. En realidad es una agenda muy apretada, sinceramente las circunstancias políticas a nivel nacional inciden a nivel provincial, hay un cambio de ministro en el medio, no es lo ideal, no es lo que uno por lo menos desde el momento popular fue y no deseara o deseaba. El constituyente planteó la elevación del presupuesto provincial para fines de medio de agosto y lo hizo también con una clara directiva de que nosotros en el ámbito legislativo tomemos un tiempo más que prudencial, desde el fin de agosto a fin de año, para poder debatir, para poder citar a las distintas autoridades, a los distintos poderes del Estado y poder tener una ley fundamental, la ley de leyes, como se le llama el presupuesto, discutida, debatida con el tiempo que requiere y lo que representa una ley de esas características. Bueno, no es el caso, vamos a estar muy apretados por estas circunstancias y, bueno, estaremos a los resultados de ello. Sin duda alguna es difícil hacer un presupuesto, digo, por la situación económica y las variables también, ¿no? Sí, sí, en la medida que no hay un presupuesto a nivel nacional sancionado, también eso incide, pero no evita, no impide que por lo menos los funcionarios de las distintas áreas de gobierno podrían haber ya adelantado y haberse expedido sobre el ejecutado del año pasado. Así que, bueno, eso no se dio por distintas circunstancias que no vienen al caso a desarrollar. En cierto modo, sí, nos impide tener como legislador la posibilidad de tener un conocimiento pleno sobre el ejecutado del año pasado, que es muy importante. Hay áreas que nosotros hemos tenido una mirada crítica en cuanto a la celeridad y a la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los recursos presupuestarios, por ejemplo, en la ley de obras públicas. Y en 15 minutos, en una hora, no vamos a tener la posibilidad de discernir de manera clara lo que sucedió en el año en curso y lo que se proyecta para el año que viene. Pero bueno, estas son las reglas del juego y hay que aceptarlas. Gracias. 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 Gracias.